Bueno, ¿qué tal? Vamos a explicar ahora cómo crear una sala para videoconferencia a partir de la herramienta de Moodle Cloud. Es una nueva edición de este curso introductorio para el uso de Moodle Cloud. Bien, comentaros en primer lugar que la versión gratuita o el formato, la opción gratuita de Moodle Cloud permite la creación de una sala virtual para, por ejemplo, transmitir una videoclase, una clase a distancia por videoconferencia, pues con una capacidad para 10 alumnos simultáneos. Esta es la versión gratuita. Ya la siguiente opción de pago más barata que hay permite hasta un máximo simultáneo de 50 usuarios para asistir y participar en esa sala virtual o videoconferencia para una clase virtual. Bien, dicho esto, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro sitio de Moodle Cloud con nuestra contraseña de nuestro usuario. Tenemos que ser o bien administrador o bien profesor, evidentemente. Y luego la aplicación que vamos a utilizar es un plugin que vendría incrustado en Moodle Cloud, por lo tanto no tenemos que instalar nada, que es BigBlueButton. Enseguida lo vamos a mostrar. Como decía, antes que nada vamos a entrar en nuestro curso. Yo, por ejemplo, voy a entrar en este, Asignatura Default, que es uno que tengo creado de prueba. Y el segundo paso sería activar la edición, puesto que si no, no podemos añadir actividades o recursos. ¿Veis? Ya sabemos que hemos activado la edición cuando nos aparecen todos estos iconos, ¿eh? ¿Vale? Y las opciones como aquí de añadir actividad o recurso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a suponer que yo quiero añadir en el tema 3, pues, una videoclase, una clase por videoconferencia para mi alumnado. Entonces, hago clic en añadir actividad o recurso, me abre este desplegable que veis aquí y fijaos, aquí tenemos la opción que os decía, BigBlueButton. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que marcar, porque esta es la aplicación para salas virtuales y videoconferencia. Aquí lo explica, si queréis echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Bueno, yo no me voy a entretener en eso, le doy simplemente a Agregar. ¿Vale? Voy a minimizar. Voy a cerrar mi ventana de la webcam, ¿vale? Para dejar mayor espacio. Cierro. Entonces, ya nos lleva aquí agregando un nuevo BigBlueButton a tema 3. Vamos a poner, pues, clase de Fran mismo, ¿vale? Sin complicarnos con el nombre. Si marco esto, le enviará una notificación de que se ha creado esta clase virtual a todos los que estén matriculados en el curso, ¿vale? Yo de momento lo voy a borrar, pero lo podéis hacer para que le llegue la notificación al alumnado. Lo siguiente que vamos a mostrar son los ajustes de la sala. Simplemente un mensaje de bienvenida, pues, podemos poner, si queréis, por si el usuario, los participantes de la alumnada hace de unos minutos antes y todavía no nos hemos conectado nosotros, pues, podemos poner, Enseguida comenzaremos. Gracias por tu espera, ¿vale? Si marcamos la opción que veis aquí debajo, que dice esperar al moderador, esto significa, si la marcamos, como yo he hecho ahora, pues, significa que los participantes, mi alumnado, por ejemplo, no puede entrar hasta que yo no me conecte, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo voy a quitar, lo desmarco. En participantes, este punto es muy importante. Aquí os podemos dejar por defecto todos los usuarios inscritos, por lo tanto, todos los que están matriculados en mi curso podrán participar o si lo deseo dividir por roles o por usuario, pues, por ejemplo, por roles sería, pues, profesores o alumnos y tal, pero por usuario, pues, tendría que ir uno a uno seleccionando todos los usuarios. Selecciono este primero, lo doy agregar, ¿veis? Ya está aquí, crimen yaro, como observador, puedo cambiar como moderador, pero si son alumnos, pues, me interesa más que sean observadores, ¿eh? Si fuera, por ejemplo, una clase con varios profesores, sí podría darles el rol de moderador también a mis compañeros. Si quiero añadir otro alumno, pues, le doy a otro, agregar, añado otro y otro, ¿vale? Ya los tengo a todos. Esto si lo quiero hacer de uno en uno, si lo quiero hacer todos a la vez, pues, nada. Bien, importante, el siguiente parámetro que vamos a ajustar es el de programación de sesiones. Simplemente, aquí nos viene la fecha y la hora de apertura y de cierre, ¿vale? Marcamos en habilitar la fecha de hoy, la hora actual, ¿vale? Yo le voy a dar que comience, como son I53 por el reloj, pues, a que comience I54 para que podáis verlo y que termine, pues, justo una hora después, ¿vale? A las 20.50. El resto de parámetros lo dejamos por defecto. A continuación, le damos a guardar cambios y regresamos a nuestro curso. Ahora nos venimos aquí al tema 3, fijaos, y ya tenemos creado clase de Fran. De acuerdo, entonces, ahora cualquiera de mis alumnos verá esta actividad y podrá acceder si, podrá unirse a la reunión si entra dentro del horario permitido, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer clic en el enlace, ¿vale? No ha comenzado todavía, faltan minutos, fijaos, I53, ¿vale? Bueno, pues, entonces me voy a salir. De acuerdo, y enseguida, pues, lo volvemos a intentar, a ver si ahora nos deja, yo ya tengo por mi reloj 54, a ver qué pasa, a ver si hay suerte, y ahora sí, ¿veis? Esta sala de conferencia ya está lista, puede unirse ahora, pues, mis alumnos y yo mismo, pues, hacemos clic y nos abre una ventana a la aplicación de videochat o sala virtual. Está cargando, ¿vale? Esperamos un momentín a una prueba de audio, pues, le damos al micro, nos pide acceso y nos hace una prueba de sonido, ¿vale? Está cargando el plugin de la entrada de audio. Digo, hola, prueba, compruebo que va bien y ya me deriva a la sala de chat, ¿vale? Aquí, un vistazo rápido, pues, tenemos esta opción que es la de la pantalla, la de la escena, donde voy a poder mostrar mi imagen a través de mi webcam o compartir mi pantalla del ordenador para enseñar, por ejemplo, un tutorial a mi alumnado o cargar un documento en PDF o activar una pantalla, pues, perdón, una pizarra para ilustrar algún concepto, ¿vale? Aquí tenemos la ventana de chat donde podemos teclear, ¿vale? Un mensaje que le llegará a todos los que me van siguiendo, ¿vale? Si os parece, vamos a poner en pantalla completa nuestra aplicación y vamos a hacer aún más, voy a la zona de la sala virtual, lo que es la escena, perdón, lo voy a ampliar también para que lo veáis con más claridad. ¿Veis? Ya lo tenemos en tamaño completo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ir pasando de diapositiva y podemos activar la pizarra también para escribir. Yo puedo, pues, dibujar, ¿vale? Pero puedo cambiar a texto. A ver si me deja, vale. Ahora, ¿vale? Vale, no estaba, no había marcado bien en la pantalla y por eso no me deja, ¿eh? ¿Veis? Pues, bueno, tengo una serie de opciones. Puedo deshacer, eliminar, ¿de acuerdo? Salgo de pantalla. Lo que os decía, voy a compartir mi cámara para que mi alumnado me vea, me pide permiso. Concedo, ¡op! Vale, ha fallado. ¿Sabéis lo que ha fallado? Que la herramienta, el programa que estoy utilizando para grabar este tutorial me está tomando la cámara. Entonces, ahora ha habido como un conflicto. Voy a ver si lo puedo... Si puedo salir, puedo solucionarlo rápidamente. Un segundo. A ver si me quiere dejar. Me temo que... Vaya, vamos a tener mala suerte. Voy a... Puedo compartir mi pantalla. Le voy a permitir. Y esperamos que cargue. Vale. Para compartir. ¿Veis? Ya se está compartiendo mi pantalla. La de que tenemos. Y... Vale. Se ha finalizado. Bueno, compartir la webcam. ¡Ey! Qué pena que no os lo voy a poder mostrar por la incompatibilidad del programa que estoy utilizando. Vale. A ver si de alguna manera... Bloqueo permisos. Bueno, no me deja ahora mismo, pero aseguro que se puede compartir. Eso es por un problema del programa, de incompatibilidad del programa que estoy utilizando para grabar este tutorial que me estaba... Había activado la biocámara. Y una cosita última que os quería señalar es para compartir un archivo, por ejemplo. Aquí en el signo más, hago clic y puedo subir una presentación, iniciar una encuesta o compartir un video exteno. Si le doy a subir una presentación, pues marco aquí, ¿vale? Y me busco en mi explorador de archivo el documento, por ejemplo, PDF que quiera subir. Luego lo abriría y listo. Ya me lo cargaría. ¿De acuerdo? Bueno, he parado un momentito la grabación del tutorial, ¿vale? Para mostraros, me quería quedar tranquilo y mostraros que también se puede cargar la cámara para que nos vea nuestro alumnado, ¿vale? He parado el programa que estaba tomando la imagen de mi webcam para evitar que interfiera. Y ahora sí, fijaos, si venimos aquí a la sala de chat, en compartir webcam, nos pide permiso, le damos a permitir. ¿Veis? Ya me ha detectado el dispositivo. Puedo marcar, puedo elegir la calidad. Vamos a poner baja calidad porque por el tema de la conexión a internet, si no es muy importante para mí la calidad de la imagen, para el ancho de banda, pues prefiero coger una calidad baja. Le damos a iniciar compartir y esperamos un momentito. Perdón. Ahora está cargando. Me pide otra vez permiso. Bueno. Ahora sí, ¿veis? Ya aparece aquí el icono. Puedo ampliar y ya aparece en tamaño de pantalla completa. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar. Ahora sí, un saludo y hasta la próxima.